Y en el vídeo de hoy le daremos caña a Comic Zone. Vayamos a ello, veremos una partida, uno de los últimos juegos que salió para Mega Drive como estáis viendo ahí en el 1995 ¡Vamos allá! Ahí os estoy dejando con la historia, ya vais viendo de qué trata, ¿no? Noche de los mutantes ¿Quién? ¡Ey! ¿Te conozco? ¡He estado esperándote! ¡Sketch Turner! ¡Ey, espera! ¿Estoy en mis historietas? ¡No! ¿Con tu perdón? ¿Cómo que con tu perdón? ¿Quién ha traducido esto? Bueno Vamos a ir para allá Dejaremos que terminen de hablar ¿Pero estás loca? ¡A por ello! ¿Qué es lo que más me gusta de este juego? La forma que tiene de luchar Está muy bien Es una idea muy original Esto de luchar en un cómic En su propio cómic Tienes que ir pasando las viñetas hasta que llegas al final Y mira el tío cómo dibuja a los monstruos Para seguir luchando contra él ¡Muere! ¡Cacho papel! Y aquí elegimos Pues por aquí ¿Por qué no? Me he tropezado Eso quema Eso quema Hay que romperlo Ahora Ven, humano Qué bicho más raro, ¿verdad? ¿A qué se le habrá ocurrido estos bichos? Bueno, supongo que a él, ¿no? Que es el dibujante ¡Bien hecho Turner! Vamos para abajo De pronto ¡Rodkill, amigo! ¡Levántate! ¡Es un caress! Perfecto Solo tenemos tres huecos ahí Para guardar cosas Así que tenemos que dejar una Por otra Vaya Solo quiero coger la blanca Ahora Venga A ver, ratita Ratita ¡Ratita! No te vayas Bueno, está ahí No se irá muy lejos ¡Oh! ¡Un bicho que vuela! Ven aquí, pajarito ¡Ven tú, pajarito! A la tomar por culo Pero yo quiero mi rata Tiramos esto ¡Uy, madre! Uy, no me he cargado la rata A la Me lo he cargado todo Me he consumido todas las cosas que tenía Ah, mira, encontré un cuchillo ¡Qué bien! ¡Vamos para allá! Siguiente lugar Ey, desde aquí te voy a dar yo bien Muere, intruso ¿Y es como tratas a tu creador? ¡Oh, qué cabrón! Aparece por todas partes Ahí está de nuevo Pero no te curas más ¡Mamón! ¡Cou, cou! Venga Aquí ya sé lo que tengo que hacer Para llegar a la palanca La cajita Y ya está Vale, no era muy difícil Lo que tengo que hacer es Entusar esta caja Eso Porque abajo hay cosas Ahora Abajo hay cosas que te quemaban Ya está Habían barriles con fuego Eso lo recuerdo ¡Vamos para allá! Otra vez desplasta este Y mira ahí Atraviesa viñetas Ah, toma por culo Para abajo Es como una ciudad Sob-in-terrania Primero eliminaremos Estos bichos Antes de salir De esta página Ahora Uy, ahora saltar aquí Un poco complicado, ¿no? Ah, no No, llega bien Sí, el superpoder ese Tienes un superpoder Que pegas una hostia Y te cargas Te lo que pillas Metro del héroe Progreso 15% No sé qué es este porcentaje La verdad No lo recuerdo Venga A la siguiente página Rompelo Si total Es de papel Está dibujado ¿Eh? Se hace trocitos Nada Pero no pasa por la puerta Salta la viñeta Ahora Tienes que romper la puerta Mira arriba de ti Oh Las mierdas estas Oye, esto va a pasar por aquí Ah, la ratita Para eso la tenemos ¿Ves? Ha parado los ventiladores Estos bichitos Pensaos Tienes que ir aquí Eso que lo Se hace crecer Vale ¿Para qué lo pillo otra vez? Para nada ¿Para nada? Por favor Por favor Hasta que no me cargue eso Nada, ¿eh? No me dejan pasar Al siguiente lugar Ven aquí Scorpion O bicho asqueroso O lo que sea Bueno Curioso, ¿eh? Van saliendo las viñetas Van diciendo lo que hay Me gusta porque está En castellano Está muy bien No había muchos juegos en castellano Bueno, al final Empezaron a salir más Más traducidos Todo un detalle Eso parte Ya, esto también Tiene pinta de ser fácil Eh, kilicua Asalto aéreo Ah, no entiendo Por qué lo llaman Asalto aéreo Estos pequeños cabronetes Qué porculeros son Bueno, ¿ahora por dónde? ¿Por dónde? Por aquí es más sencillo Uy, 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 uy Ojo 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 Venga A ver cuántos quedan Ya Venga Siguiente viñeta Más Él mismo lo ha dicho Yo no Más de nuevo Pues venga Más Eso pasa por coger este camino Está muy frío aquí ¿Será esto una bodega? Posiblemente ¿Me observas? Ah, que hay aquí uno Que está hablándome Este Me está esperando ahí Venga Te voy a dar una que te va a sacar Toma Yo tenía ganas de probar Esto El golpe ese Que lo transforma en un superhéroe Y se carga toda la viñeta Haya la combinación No, pero esto es sencillo Hay que pararlos en medio Tal que Así Y así Ya está Muy fácil De pronto Otra vez Escorpiones A la cranes ¿Qué son estas celdas líquidas? ¿Qué se volvió el alto? Bichitos verdes Debí imaginarlo Este es el área de incubación Vamos a darles a todos Que no quede ninguno A ver Sale más rápido ¿Cuántos quedarán? Igual que las dos burbujitas Esa Ay madre Ay madre Se van a juntar dos Eh, se ha chocado contra la página Espero que este episodio se haga Pues sí Se está haciendo Aquí En Youtube San Blas ¿Cómo que San Blas? Destruido mis crías San Blas De verdad Ahora lo pagarás Este episodio no es tan complicado Venga Ahí Toma hostia Quizá si salto y me alejo Así Así mejor No tan mejor Probemos de nuevo Estoy a puntito A punto de caramelo Muere cabrón Muere ¿Qué mamón? Oh Dios Me han tachado De la viñeta Al fin libre Madre mía Se ha escapado Matito seas Volveré No sé cuándo Pero volveré Este no ha sido mi final Volveré Aunque no sé cuándo Gracias por ver un nuevo vídeo Si os ha gustado Darle like Si no os ha gustado Darle dislike Y que me den por culo Os veo en el próximo vídeo Hasta pronto No sé cuándo 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 Gracias.